Soy su amigo Manzalero. Yucatán es un lugar donde se canta, se baila, se oye música, una tierra de gente alegre, de gente buena. Queremos volver a practicar esa alegría que nos hace tan diferentes. Queremos volver a ir a la playa con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros amigos. Queremos volver a sentarnos a comer un panucho, un tamal, en compañía de las personas que amamos. Nada más tenemos que cuidarnos. Queremos que así como se cuidan ustedes, nos cuiden a nosotros. Son distancias momentáneas, no es para siempre. Otra vez volveremos a ver a ese nieto que tanto amamos y poder llevarlo en los brazos. Tenemos y queremos volver a vivir como estamos acostumbrados los yucatecos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024 Juntos transformemos Yucatán 100 if for the rest of us. Juntos transformemos Yucatán 100 if for us. En el Parque de Pปag estamos ponemos tres minutos.